¿Qué nos toca esquematizar en la clase de hoy? Esquematización número 7 Y vamos a revisar ¿Dónde está? Muy bien, con la preposición In, adentro On, arriba Under, abajo In front of, enfrente Next to, al lado Behind, atrás Do it at home, hazlo en casa, dale, come on In, on Under, under Behind, behind In front of, next to, al lado In front of, enfrente de, next to, al lado On, arriba In, adentro Under, abajo Behind, detrás ¿Ok? So be attention now Yes, be attention now Vamos a trabajar con estas pages 38, 39, la página 11, la 32 y la 34 En ese orden ¿Sí? En ese orden Es muy importante respetar el orden Ojo que hay un error en el cuadernillo En la manera de que estaban ordenadas las páginas La página 38 El ejercicio Termina En la página 43 Por eso te puse una flechita ¿Ok? Perdón Después vamos a ir a la 39 11, 32 y 34 Pero ahora Voy a explicar la tarea De homework Primero la tarea Acordate que hoy me tenías que enviar Todas esas pages que hicimos anteriormente Al Google Classroom Para que te las podamos corregir ¿Sí? De homework Yes Vamos a hacer Behind Vamos a leer esta parte Vamos a pintar ese bus Con esos animalitos Y vamos a hacer ¿Qué cosa? Circle Read and circle No importa esto que diga Listen Es la actividad la que usamos The ball is under the table Y voy a hacer el circle a ese dibujo The cat is on the chair The ghost is behind the sofa Ghost es un fantamita Yes Ok Eso por una parte Yes Right Wait a minute Aquí también Vamos a comenzar la clase Con la página 36 Página 36 ¿Sí? Que voy a hacer un listening Primero ¿Sí? Ok Good, good, good Este listening que voy a hacer ¿Sí? Me va a servir para cuando esté en el ejercicio 39 Allí, nueve Yes Ok But first of all First of all Yes Let's go Let's go To the bedroom Yes The bedroom Ok Good, good, good So this is my bedroom Yes Ok So We are going to make question with Where is the Ok Pongo la marker sentence Aquí Where is the Pa, 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 pa It's De Okay Are you ready? Yes And we have the prepositions here Yes In On Under Between Behind Okay Good Pon el balón Por favor Balón Y la racket Y comenzamos Where is the cat? It's On The Armchair Yes Where's the dolly? It's On The Sofa Yes A ver Si se ve bien la picture Porque quiero acercártela Para que la veas súper bien Yes Okay Right Good Where's the cat? It's On The Armchair Where's the dolly? It's On The Sofa Where's The umbrella? It's On The Sofa Where's The dog? It's Under The The table Where's the Robot? It's In Front Of The table Where's The lamb? It's On The brown Table Where's The The apple Where's The apple? It's Under The table Behind The sofa Where's The lamp? Te doy otra ubicación de lamp It's Behind The sofa On The Table Yes Where's The teddy Bear? It's On The Armchair Yes Ok Good Y así Preguntas con Where is Ok Is it clear? Where is The apple? It's Under The table Where's The lamp? It's Behind Sofa On A table Where's The umbrella? Where is The pillow? Voy a decir esta Almohada Where is The pillow? It's Entre Between Porque también tenés Between Yes Entre Tac Tac Ok Where is The blue Marker? It's Between Yes Between The red Marker And the green Marker Where's The Where's The blue Marker? It's Between Between El medio Between The Green Marker And the Red Marker Is it clear? Right So where's The pillow? It's between The dolly And the umbrella And the umbrella Ok Where is The ball? It's In front Of the Base Where's The dog? It's Under The The table The table Yes The table Where's The ball? Otra ubicación También podría ser Alado Is next To The base Where's The robot? It's In front Of the Table Where's The teddy Bear? It's On The arm Chair On The arm Chair Where's The cat? It's On The arm Chair Yes Yes Is it Clear Yes Okay Where Is The Good 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 Wait a minute So we have So we have So we have One bottle We have Another bottle Yes Between Between the Green bottle And the Yellow bottle Where is the Green ball? Is on The box Where is the Green ball? Is in the box Where is the Book It's In the box Where is the Book Is on The box Where is the Book Is under Yes Under The box Where is the Book It's Next to The box Where is the Book Is Behind The box Where is the Book Is In front Of In front Of The box Where is the Book Is On The box Where is the Book Is Under The box Is it Clear Right Practica con Objetos En casa Where is the Book Is Between The box Where is the Book Is Between The box And The Ball Well done Ok There we Are Oops Practicamos Con la Picture Round Out Of Question Y Practicamos Con Objetos En Casa Como Ya Te Explicó La Teacher Antes Como Lo Hicimos Para Otros libros Ok Is Clear Right So Are you Ready Good Ahora Si A Trabajar En El Cuadernillo Cuadernillo On The Table Sí Labus On The Table Yes Ok Sie 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 Que Ups Escribir Subrayar En En El Sí Sí Labus El Tema A Ser Esquematizado Yes Más La Fecha Yes Con El Highlighter Siempre Con El Resaltador Pero Siempre Le he dicho Que Un Highlighter Yes Sí Sí Labus Y Qué Gramática Vamos A Buscar Vamos A Buscar Where Is The Y Ahí Hay Un Where Que Está Mal Escrito Vamos A Corregir Por Favor Yes Ok Un Error Spelling Yes Vamos Al Puesto Número 15 Y Ahí Está Where Is The Where Ya Lo Corregimos Ahí Corregir Bien Yes Pa 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 Subrayamos Ponemos Treinta Del Nueve Bye Bye September Yes Ya la semana que viene va a ser Hello October Ok ¿Dónde Está? Ya sabemos tal cosa Con las preposiciones Con las preposiciones Under Behind Las que dimos este año Ahí están algunas nomás Yes De ejemplo Where is the lamp It's Bla 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 Dónde Dónde está Dejamos esto Yes Ok And we are going to Vamos a ir a la página Treinta y seis Que es el Listen And Drop Put the date And the name Yes Ah What's the weather like today Ya le vamos a acordar el tiempo The weather forecast Is it a sunny day A cloudy day It's sunny And Hot Sunny And Hot Hot Yes Y le vamos a hacer una Transpiración Ahí Gotitas Yes Ok It's very hot Ok Bueno Vamos a la página Page Thirty Six Put the dates And your name Página Treinta y seis Yes So we have the bathroom Yes The kitchen The living room The bedroom Y ahora voy a hacer un listening Listen and drop ¿Qué tiene que hacer el alumno? Tiene que Dibujar Listen and drop Escucho y dibujo Well done Listen and drop Are you ready? Yes or no? Yes, yes, yes Ok There we are Page thirty Que vamos a usar para hacer otro trabajo Después One Le ponemos un numerito One The cat Is in the bus ¿Qué quiere decir bus? La bañera Muy bien The cat Is in the bus This is number one Ese es el dibujito uno Le pongo uno Le pongo uno Y dibujo un cat In The bus Number two The doll Is on the bed In the bedroom ¿Qué quiere decir? Que yo en esta bedroom Voy a dibujar una bed Y una doll The doll Is on a bed In the bedroom The doll Is on the bed In the bedroom In the bedroom So The doll Is on a bed In the bedroom Three The kite Is under the bed Wow Ahora debajo de esa cama Ay me quie la pata Cuac Yes Ok The kite Is under the bed Four The robot Is in a box In the kitchen The robot Is in a box In the kitchen Quiere decir que tengo que dibujar una box Y Yes The robot Is in the box In the kitchen Five The bicycle Is behind the sofa In the living room ¿Qué tiene que haber entonces en ese living room? Un sofa The bike The bicycle Is behind the sofa In the living room Six The car Is on the chair In the bedroom Me voy otra vez a la bedroom Pongo una chair ¿Qué es una chair? Muy bien Una silla Yes The car Is on the chair In the bedroom Quiere decir que tengo que dibujar una chair Y arriba un car No voy a dar más pistas Seven Siete The ball Is on the table In the kitchen Quiere decir que ahora hay una table En esa kitchen The ball Is on the table In the kitchen So in the kitchen There is a table And on the table There is a bowl The ball Is on the table In the kitchen Eight The teddy bear Is on the sofa En ese que dibujé antes The teddy bear Is on the sofa In the living room Nine The dinosaur Is next to the bed Me voy otra vez ¿Dónde está la bed? The dinosaur Is next to the bed Ten The cowboy Is behind the bed The cowboy Is behind the bed Vos Lo bueno que podés hacer Es ir parando No tenés que dibujar tan rápido Porque podés ir parando Poniendo pausa al video ¿Yes? Is it clear? Bueno Ahora sí me puedo ir a la página Thirty-eight Treinta y ocho Highlighter Thirty-eight Thirty-eight So we have Join We have some questions there What's your name? How old are you? What's your favorite toy Day? What's this? What's your favorite toy? Have you got big eyes? Has your mother got a small mouth? Can you walk? What are you wearing? What is your father wearing? Y de este lado tengo respuestas No voy a unir con flechas Si no voy a poner el número What's your name? A ver, busco la respuesta para What's your name? I'm rude O sea que al lado del uno Voy a poner la letra F How old are you? I'm seven years old I'm six years old Muy bien Ya encontramos la letra D Es la respuesta para el número 2 Y así con las otras ¿Sí? ¿Ok? ¿Está claro? ¡Cierto! Que miro mis planes, chicos Vamos a subrayar la pregunta guía ¿Dónde está el bol? Está en la cadena Es un ejemplo Vamos al número 1 ¿Dónde está el volante? Está bajo la cadena The table, perdón It's under the table 2 Where is the car? It's in the box 3 Where is the car? It's under the chair 4 Where is the cap? It's on the chair 5 Where is the bike? It's on the table Where is the ball? It's on the chair Primero Todas las questions Y después Todas las answers Pues ya sabes cómo hacer Ahora Voy a ir a la página 43 Porque ese ejercicio Hubo un error ahí en la edición Termina aquí en la página 43 Voy a hacer solo la terminación de ese ejercicio Where is the kite? It's on the chair Where is the ball? Este es repetido algo Así que Yes, una vez nomás Where is the ball? It's under the chair Where is the boat? It's on the table Where is the ball? The doll It's in the box Y ahí termina ese ejercicio Yes? Ok Para ese ejercicio Para ese ejercicio Vamos a tener 10 minutes 10 minutos Después Vamos a ir A la página 39 39 Y ahora sí Atención Con Lo que completé En esta casa Con los dibujos Que hice En la página 36 In the house Lo que le dicté a la teacher Lo que le dicté yo Voy a completar Las frases De la página 39 Las frases Del ejercicio The The cat is ¿Dónde estaba ese cat? In the bus The doll Is On the bed ¿Sí? Mirando Este dibujo está vacío Pero vos ya lo completaste Porque yo te hice un dictado Yes? Mirando A este dibujo Look at the picture On page 36 En la página 36 Voy a completar Complete the sentences De la 1 Hasta la 10 Cuando termino Voy a hacer Answer Responder Where is the dog? It's in the box Where is the ball? It's on the table Where is the ball? It's under the table Where is the horse? It's in the box Where is the kite? It's on the sofa Where is the car? It's in the box Where is the What's this? Ah, the plane Where is the plane? It's in the box Where is the dog? It's in the box Where is the car? It's on the sofa O un armchair O un armchair parece Sofa ponele Es que sabes Where is the car? It's under the table Answer the question Concentrarse bien en la gramática Para la página 39 Vamos a tener 15 minutes ¿Sí? Porque ya es más elaborada La actividad que tenemos que hacer ahí ¿Está? Yes Ok Cuando termino la página 39 Me voy a ir a la página 11 Eleven Todas estas páginas Son las páginas Que nosotros hacemos en clase Para el ejercicio de la página 11 Five minutes Cinco minutos Write true or false Verdadero o falso Look at the picture Miramos a esta picture And write true or false Vamos a ver que dice el primero Te ayuda la teacher The computer is on the table A ver Hay una computer sobre esta mesa Media viejita pero sí True Verdadero True True Una T nomás tenés que poner Y una F para lo que es falso The elephant is big A ver Oh no False No es grande Es pequeño The ruler is under the back A ver ¿Hay una ruler Under the back? No No hay una ruler under the back Entonces esa frase va a ser falsa False Is it clear? Right Después vamos a ir a la página 32 32 Super mega archifácil También me va a llevar five minutes Hacer ese trabajito Yes Reach and circle The chair is behind the table The cat is under the chair Busco el cat que está under the chair Y lo redondeo Circle Finalmente 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 Vamos a ir a la página 34 ¿Qué me va a llevar? Five minutes También Five minutes Read and draw ¿Qué es read? Leer y dibujar A dog is on the bed Voy a hacer un dog on the bed The kite is on the box The ball is under the chair A cat is behind the door Tenemos window Repetition Door Chair Bed Kite And box Read And draw Y ahí termina el trabajo de hoy Ya sabes Que la página 40 Es de tarea Pero todas estas paginitas Tienes que hacerlas en clase Tenemos 10 Más 10 Son 25 Más 5 30 35 40 minutitos Te tiene que llevar a hacer eso Más o menos Para que no te estés levantando Y hagas en 5 horas Porque así se te va a hacer más largo ¿Está? Entonces la teacher te pone los minutes Como hacemos Como haríamos en clase Que siempre ponemos el timer Apuérdate que siempre suena una alarma Y nosotros damos un determinado tiempo Para terminar cada uno de los ejercicios ¿Ok? So Where is the marker? It's on the desk Where is the marker? It's in the box Where is the marker? The green marker It's between the red marker And the blue marker Is it clear? Where is the marker? It's behind teacher booth Behind teacher booth Where is the marker? It's in front of teacher booth Where is the marker? It's next to teacher booth Ok Well Happy weekend Happy fin de semana See you next class Bye 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 Gracias.